Este poderoso champú casero hará que tu cabello crezca como loco. Si no te crece el cabello, tienes mucha caspa o se te cae mucho, entonces este truco es para ti. Comenzaremos picando media cebolla morada. La quercetina presente en la cebolla morada evita que el cuero cabelludo se inflame. Acelera la circulación sanguínea y no deja que la hebra se debilite por falta de nutrientes. También necesitaremos un trocito de jengibre, lo picamos en trocitos. Ahora en la licuadora agregaré 200 mililitros de tu champú favorito. También agregaré los trocitos de jengibre y la cebolla, una cucharada de miel. Y por último le agregamos una cucharada de aceite de oliva. Agregamos 200 mililitros de agua. Tapamos y licuamos por dos minutos. Una vez licuado, lo agregamos en un envase de plástico vacío. Aplica este champú desde la raíz hasta las puntas dando ligeros masajes circulares de 3 a 5 minutos. Deja actuar por 15 minutos, luego lava con abundante agua. Repite este procedimiento dos veces por semana durante un mes para mayores resultados.